La víctima fue identificada como Derlis Valenzuela Villalba, de 29 años de edad, quien cuenta con antecedentes por intento de robo en el año 2010 y por tenencia de marihuana en el 2015, además de prohibición de salir del país. El hombre fue baleado desde un automóvil bautipo Voyage, de color rojo, cuyos ocupantes tras cometer el atentado se dieron a la fuga. ¡Gracias!